Gracias por ver el video. ¡No la denuncia a vos! ¡Te estabas riendo de nosotras, asesina! ¡Asesina! ¡Te estás riendo de nuestro dolor! ¡Que nos lleven presos a todos! ¡No, no, no! ¡Salí, salí! ¡Sos una asesina! ¡Salís a provocar, ¿no? ¡Salís a provocar, ¿no? ¡Salís a provocar! ¡Te gusta! ¡La vas a pagar a todas! ¡A todas la vas a pagar! ¡Voy a la comisaría! ¡Voy a la comisaría! ¡Andá a la comisaría! ¡Voy a la comisaría! ¡Voy a la comisaría! ¡Te rompo todas! ¡No, no! ¡Nadie te está pegando! ¡Nadie te pegó! ¡Nadie te está pegando! ¡Nadie te está pegando! ¡No te burles más! ¡No se burlen más! ¡Salís a riendo de nosotros! ¡De nuestro dolor! ¡Eh! ¡Así que no te vengas! ¡Acá las víctimas somos nosotros! ¡Nosotros somos las víctimas! ¡Nosotros somos las víctimas! ¡Y nuestros hijos! ¡No vos! ¡No puede ser! ¡Tengo amenazas! ¡Andá a la denuncia! ¡Vos nos quisieron cortar el freno del auto! ¿Entendés? ¡Estaba todo mal! ¡Y son esto! ¡Porque sabíamos que... ¡Andá a la comisaría! ¡No va a hacer nada! ¡No importa! ¡Va a hacer la denuncia la doctora! ¡Yo también voy a hacer la denuncia! ¡Yo también! ¡Tienen miles de denuncias! ¡Tienen miles de denuncias! ¡Salió riéndose la doctora del dolor de todos los padres! ¡Que estamos sufriendo! ¡Que nos pasaron cómo pasa nuestros hijos! ¿Qué sucede? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no lo llamás a burlando? ¡Llamalo a burlando! ¡Que te defienda! ¡Dale! ¡Que tenés el número! ¡Eh! ¡Traéselo! ¡Mostráselo, Mercedes! ¡Mostráselo, Mercedes! ¡Mostráselo, Mercedes! ¡Mostráselo! Soundsa! ¿Pero qué se cree? ¡Sí está de vuelta! ¡No se está amenazando! Bueno, nos está amenazando. ¡Está filmando todo y usted abre todo lo que pasa! Díselo, mirá, nos está amenazando. Está bien, perfecto. No me puedo decir lo que te dice lo que está pasando en una. Me parece que lo que tiene que hacer es sacarme a esas personas y asegurar que yo pueda salir de acá como corresponde. ¿De qué esperas para irte? Se puede subir a la camioneta, ¿eh? Pero la risa de usted sale grabando. ¡Graciada! ¡Mirá lo tuyo, ¿sabés? ¡Es el mar del terror! ¡Son de matar a un asiento de criatura! ¡El mismo oficial! ¡El mismo oficial la acaba de grabar! ¡El mismo oficial te acaba de grabar! ¡Qué cara, con qué cara vas a hacer denuncia! ¡Si sos una asesina más de todos estos cómplices! No, no, no nos va a defender. ¿Eh? No, ¿cómo me voy a quedar tranquila si sale esta persona riéndose de nuestro dolor? Estábamos tranquilos, una marcha pacífica. ¡Salió a propósito! Chicos, yo soy la comisaría. Si vamos, si quieres estar acá no hay problema, pero no hagamos líos, por favor. No estamos en líos. Estamos en líos. ¡Vos a la comisaría!